La Hormiguita Por ese mal El temporal Pero los sueños y los caminos Las hormiguitas no dejarán Los van cargando con la ilusión De un circo en viaje hacia la función Si les preguntan dónde trabajan Contestan siempre la construcción La construcción Las hormiguitas Carpintereando Albañileando Pintarrajeando Imaginando Desolvidando Enamorando Y hasta cantando Van caminando Y acumulando Verde energía Mucha esperanza Mucha esperanza Siguen andando Sobre la tierra Sobre los cielos Sobre los mares Multiplicando Hojas y flores Acumulando Verde energía Mucha esperanza Mucho buen día Para su viaje Que es circular Es circular Va a terminarse Para empezar Las hormiguitas Son muy tenaces Las cicatrices Van a cerrar Con sus hojitas De yerba mate Las hormiguitas Se sanarán Pocos comprenden Su largo viaje Porque salieron Si han de volver Han de volver Todas chuequitas Las hormiguitas Son solidarias Como un panal Todas chuequitas Las hormiguitas Son solidarias Como un panal Pero si encuentran El pie asesino Pica que pica Lo atacarán Pero si encuentran El pie asesino Pica que pica Lo atacarán Lo atacarán Lo atacarán Lo atacarán Las hormiguitas Que yo les canto Son tan chiquitas Que ni se ven Pero los sueños Que van cargando Tienen la altura Que tiene el bien El bien De toda naturaleza Que en esta tierra Pide un lugar El bien De toda naturaleza Que en esta tierra Pide un lugar Las hormiguitas Las hormiguitas Nunca se pierden Porque su viaje Es circular Las hormiguitas Nunca se pierden Porque su viaje Es circular Es tan redondo Como los ojos De un ser humano Al despertar Es tan redondo Como los ojos De un ser humano Al despertar Es tan redondo Como el planeta Que vamos juntos A liberar Es tan redondo Como el planeta Que vamos juntos A liberar 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 Gracias por ver el video